Buenos días queridos hermanos y hermanas, buenos días a todas las personas que nos siguen en directo por los canales de Levera, canal 41 San Rodrigo, Radio Seido, canal 12 El Seido, canal 8 El Seido, que nos siguen en vivo por ofende, la parroquia Santío X en Santiago, parroquia San Juan Bautista, parroquia Santa Cruz de El Seido, parroquia San Martín de Torres en Santiago. Todos queridos hermanos y hermanas, con alegría nos reunimos para celebrar nuestra fe y dar gracias a Dios por el don de la vida y la vocación. En esta celebración, hermanos nuestros realizarán la profesión simple, la solemne y otros renovarán sus compromisos. Cada uno de ellos, llamados al seguimiento del Señor al estilo de Domingo, expresa su deseo y compromiso de servir al pueblo de Dios y testimoniar el amor y la compasión. Por tal motivo, la comunidad de frailes predicadores del vicariato Pedro de Córdoba, toda la familia dominica, amigos, bienhechores y familiares de los profesos, nos llenamos de gozo por esta bendición. Pedimos unirnos todos en oración y participar con fruto de esta Eucaristía. Pedimos unirnos todos en oración y participar con fruto de la Iglesia. Tu estrella llegó descalza a nuestras avenas Y América se incendió en el fuego de Dios Domingo, tu voz en América Descubre la fuerza de la verdad Domingo, tu voz en América Es fuego de libertad Dios recorrió el inmenso azul del caribe La esclavitud de nuestro pueblo te recibió Desnudos tus pies buscaron tierras de los andes Llevando sobre las montañas el nuevo sol Domingo, tu voz en América Descubre la fuerza de la verdad Domingo, tu voz en América Es fuego de libertad Antonio de Montesino fue la voz del indio Bartolomé de las casas del defensor En Lima tu palabra es el perfume de una rosa Fray Juan Macías, Fray Martini, Fray Luis Beltrán Domingo, tu voz en América Descubre la fuerza de la verdad Domingo, tu voz en América Es fuego de libertad Domingo, tu voz en América Descubre la fuerza de la verdad Domingo, tu voz en América Es fuego de libertad Es fuego de libertad En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Hermanos y hermanos Buenos días, bienvenidas, bienvenidos a esta telegracia Cuya motivación hemos escuchado ya en la comisión de entrada Vamos a acompañar a estos jóvenes que van a hacer su profesión religiosa Y les pido que estén atentos Porque la federación Aunque está metida, insertada dentro de la Eucaristía Tiene unos elementos bien interesantes Pero sobre todo si puede ver Para que oremos juntos por ellos A fin de que esta decisión que toman en el día de hoy Sea una decisión que vaya marcando O que marque definitivamente el resto de su vida Vamos a prepararnos para la Asamblea En la presencia del Señor Con humildad y con confianza Reconocemos suficientemente nuestros pecados Yo confieso ante Dios Todopoderoso Y ante ustedes hermanos Que el pecado muro se detenga en el Palabra, obra y omisión Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa Por eso le doy a Santa María Que así reviven A los ángeles, a los santos Y a ustedes hermanos Que el pecado muro se detenga en mi Ante Dios nuestro Que Dios Todopoderoso Tenga misericordia de nosotros Que perdone nuestros pecados Que nos lleve a la vida eternamente Amén Señor ten piedad Señor ten piedad Señor ten piedad de nosotros Señor ten piedad Cristo, Cristo, Cristo ten piedad, Señor ten piedad de nosotros, Señor ten piedad, Señor ten piedad de nosotros, Señor ten piedad. Gloria a nuestro Dios del alto de los cielos, y en la tierra pasados por el amado. Gloria a nuestro Dios del alto de los cielos, y en la tierra pasados por el amado. Señor te alabamos, Señor te bendecimos, todos te adoramos, gracias por tu inmensa gloria. Gloria a nuestro Dios del alto de los cielos, y en la tierra pasados por el amado. Tú eres el cordero, que quitas el pecado, ven piedad de nosotros, y escucha nuestra oración. Gloria a nuestro Dios del alto de los cielos, y en la tierra pasados por el amado. Tú solo eres santo, tú solo eres santo, tú solo eres altísimo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Gloria a nuestro Dios del alto de los cielos, y en la tierra pasados por el amado. Gloria a nuestro Dios del alto de los cielos, y en la tierra pasados por el amado. Oremos. Oh Dios, por ti nos ha venido la redención, y se nos ofrece la adopción viviana. Mira cómo dan a los hijos de tu amor, para que cuando creemos en Cristo, alcancemos la libertad verdadera, y la herencia eterna. Y concede, Señor, a estos hermanos nuestros, a quienes has inspirado el propósito de seguir de cerca a Cristo, culminar felizmente el camino conectado, para que puedan ofrecerse el don perfecto de su emprego. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Lectura de la profecía de Jesucristo Esto dice el Señor A ti, hijo de hombre, te he puesto de sentinela en la casa de Israel Cuando escuches una palabra de mi boca, desentirás de mi parte Si yo digo al malvado, malvado eres, malvado, eres peor de muerte Pero tú no hablas para permitir al malvado que cambia en mi vida Eres un malvado que morirá por su culpa Pero a ti le pediré cuenta de su sangre Pero si tú alvienes al malvado que cambia en mi vida Y no lo haces Él morirá por su culpa Pero tú habrás salvado tu vida Palabra de Dios Te alabamos, Señor Ojalá escuchéis hoy la voz del Señor No endurezcáis nuestro corazón Ojalá escuchéis hoy la voz del Señor No endurezcáis nuestro corazón Venid, aclámemos al Señor Venid, aclámemos al Señor Venid, aclámenos al Señor Vemos y pereza la ropa que nos salva Entremos a su presencia dándole gracias Aclamándolo con tanto Ojalá el suceso y la voz del Señor Y endurezca en nuestro corazón Entrad, postrémonos por tierra Bendiciendo al Señor, Creador nuestro Porque Él es nuestro Dios y nosotros su pueblo Un rebaño que el día Ojalá el suceso y la voz del Señor Y endurezca en nuestro corazón Ojalá el suceso y su voz Y endurezca en nuestro corazón como en Mérida Como el día de masa en el desierto Cuando vuestros padres me pusieron a prueba Y me tentaron aunque habían visto mis obras Ojalá escuchéis hoy la voz del Señor No endurezca en nuestro corazón Y lectura de la carta de la Corte de San Pablo a los hermanos Hermanos, a nadie le debáis dar Más que el amor mundo Porque el que ama ha cumplido el resto de la vida De hecho, no cometerás adulterio No matarás, no robarás, no condicionás Y cualquiera de los otros mandamientos Se resumen en esto Amarás a tu prójimo como a ti mismo El amor no hace mal a su prójimo Por eso, la plenitud de la ley es el amor Palabra de Dios Tu palabra es paz en nuestro interior Tu palabra es fuerza redentora del amor Llegaste a mí con una explosión Que resuma en el centro de mi pobre corazón Toda la verdad, todo su poder Toda la verdad, todo su poder Toda la verdad, toda su fuerza viva del amor Aleluya, aleluya Tu palabra es la verdad, la vida y el amor Aleluya, aleluya Aleluya Tu palabra es la verdad, la vida y el amor Y con tu espíritu Lectura del Santo Evangelio según San Madero Gloria a ti, Señor En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos Si tu hermano deja contra ti Depréndelo estando los dos a solos Si te hace caso, ha salvado a tu hermano Si no te hace caso, llama a otro o a otros dos Para que todo el asunto quede confirmado por boca de dos o tres vestidos Si no les hace caso, díselo a la comunidad Y si no hace caso ni siquiera a la comunidad Consideralo como un pagano, como un publicano En verdad les digo Que todo lo que hacen en la tierra quedará atado en los cielos Y todo lo que desaten en la tierra quedará resatado en los cielos Les digo además Que si dos de ustedes se ponen de acuerdo en la tierra para pedir algo Se lo dará mi Padre que está en los cielos Porque donde dos o tres están reunidos en mi nombre Allí estoy yo en medio de ellos Palabra de los señores Gloria a ti, Señor Jesús En este momento vamos a dar inicio a los ritos de profesiones Acérquense los que van a realizar su primera profesión Fray Ariel Hebrera Borges Fray José Enrique Pacheco Viral Acérquense el que va a realizar la profesión solemne Fray Juan Manuel Pébles Carderón En este momento los tres candidatos Se postran por tierra con los brazos extendidos En forma de cruz Y expresan al vicario Cuál es su voluntad Ariel, José Enrique, Guadalupe Que en fin Pueden levantarse Hermanos recién sabidos del religiado José Enrique, José Enrique José Enrique y Ariel Que harán hoy su primera profesión Hermanos que llevan ya unos años en este camino Diego Alejandro De Cilio De Cilio Hermano que hagas hoy tu consagración definitiva a tus votos solemnes Juan Manuel Un saludo fraterno Hermanos 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 Familiares Amigos Laicos Y laicas Nominicos De Santo Domingo Del Seibo De Santiago de los Caballeros A todos aquellos que nos siguen a través de la dirección y de las redes sociales Un saludo cordial de esta comunidad formativa de los dominicos del Convento de Santo Domingo Del vicariato Pedro de Córdoba de la provincia de España Que hoy está de fiesta con la actualización de los votos de seis de sus miembros Las lecturas de hoy, sobre todo el Evangelio, parecen escogidas especialmente para nosotros Para ustedes en el día de su profesión religiosa Quiero llamar la atención Podríamos hacerlo frase por frase Pero quiero llamar la atención Sobre dos afirmaciones de Jesús en el Evangelio de hoy Si tu hermano peca contra ti Repréndelo estando los dos a solas Si te hace caso Has salvado a tu hermano El cuidado y la cercanía con el hermano Más Con tu hermano necesitado La preocupación por él Es la base de la vivencia comunitaria Y la comunidad es uno de los fundamentos firmes Sobre los cuales se apoya su compromiso de hoy Es en la comunidad religiosa Ustedes, nosotros O en la comunidad parqueada O en la comunidad eclesial Donde realizamos nuestra vida Cumplimos nuestras promesas Y realizamos también nuestras aspiraciones Otra frase del Evangelio de hoy dice Les aseguro que Si dos de ustedes se ponen de acuerdo en la tierra Para pedir algo Se lo dará mi Padre del Cielo Porque donde dos o tres están reunidos en mi nombre Allí estoy yo en medio de ellos Es importante estar reunidos Y no dispersos Ni enfrentados Es importante que no vivamos descalificándonos unos a otros Lo decisivo es que nos rendamos en el nombre del Señor Que escuchemos su llamada Que vivamos identificados Con su proyecto del Reino de Dios Que Jesús sea el centro de nuestra comunidad Esta presencia viva y real de Jesús Es la que tiene que animar, guiar y sostener A nuestra pequeña comunidad de formación Es Jesús quien ha de habilitar nuestra oración Nuestras celebraciones, proyectos y actividades Esta presencia es el secreto Tiene que ser el secreto de nuestra comunidad Y el secreto de todas las comunidades que quieran estar vivas La libertad La fraternidad La solidaridad La responsabilidad Y el amor Son retos y metas que tenemos que asumir Y que tenemos que ir actualizando día tras día Desde esta perspectiva Si queremos crecer como personas Y como consagrados Para esta comunidad religiosa del convento Para el vicariato El hecho de que seis de sus miembros Deseen continuar Y afientar su compromiso con Dios Y con la Iglesia No puede menos de ser una ocasión de mucha alegría Por la que damos gracias a Dios Y esta alegría es la que les invitamos a compartir con nosotros La vida religiosa La vida consagrada Con la que estos jóvenes se comprometen en el día de hoy De diversas maneras Tiene una larga tradición en la Iglesia Nació prácticamente con ella Y ha estado respondiendo durante muchos siglos A los retos y necesidades de la sociedad En la que estaba presente La primera historia de la República Dominicana Está también de alguna manera ligada a la presencia De la vida consagrada en ella En el retablo de la Catedral de Santo Domingo Tenemos cuatro cuadros Que representan A cuatro órdenes religiosas Que han dejado huellas De su presencia en nuestro país En el pasado remoto A partir del 1992 Nos queremos considerar continuadores e imitadores De aquellos primeros consagrados Que vivieron en la España La vida de los religiosos La vida de los religiosos Sigue estando presente hoy En la República Dominicana En Cuba En el Caribe Y damos gracias a Dios Por nuestros orígenes Y por nuestra historia Tenemos que poner atención en ella Porque la historia Es indispensable Para mantener viva la identidad Y fortalecer la unidad de la familia Y el sentido de pertenencia de sus miembros No se trata de hacer arqueología No se trata de cultivar nostalgias inútiles Se trata de recorrer el camino De las generaciones pasadas Para descubrir en él La chispa inspiradora Los ideales Los proyectos Los valores Que las han cruzado Que las han cruzado Partiendo de los fundadores Y de las primeras comunidades Mirar, la historia es también Una forma De encontrarnos con nuestros orígenes Y tomamos conciencia De cómo se ha vivido el carisma A través de los tiempos Qué creatividad se ha desplegado Qué dificultades se han tenido que afrontar Y cómo han sido recuperadas Se podrán descubrir Incoherencias Debilidades Frutos de esta misma debilidad humana Y a veces hasta el olvido de aspectos esenciales del carisma Todo es instructivo Todo se convierte a la vez En una llamada a la conversión Recorrer la historia Recorrer la propia historia Es alabar a Dios Y darle gracias Por todos y todos La vida consagrada ha nacido De la llamada del Espíritu A seguir a Cristo Como se nos enseña en el Evangelio Para nuestros fundadores También para Santo Domingo La regla en absoluto Ha sido el Evangelio Y cualquier norma Cualquier regulación Que nos dejara Quería ser únicamente Expresión del Evangelio Y un instrumento Para vivirlo en plenitud Su ideal era Cristo Unirse a Él Unirse a Él totalmente Hasta poder elegir con Padre Para mí La vida es Cristo Los votos También para nosotros Los votos tienen sentido Son Cuando son instrumentos Para realizar este amor apasionado El que ama Ha cumplido la ley Nos recuerda La liturgia de hoy Bajando ya Nuestra realidad concreta Nosotros Ustedes Especialmente hoy Nos dejamos interpelar Por el Evangelio Me pregunto Si este es realmente La referencia Y la guía Para la vida cristiana Y para las opciones Que estamos tomando El Evangelio es exigente Y requiere ser Vivido con radicalidad Y sinceridad A eso se comprometen Ustedes hoy No basta leerlo Aunque su lectura Y el estudio Siguen siendo Importantes No es suficiente Meditarlo Y lo hacemos con alegría Cada día Sobre todo En el objetivo mínimo Jesús nos pide Leerlo Meditarlo Pero sobre todo Ponerlo en práctica Vivir sus palabras Al pronunciar O renovar sus votos Hoy En la profesión Dentro de un momento Les invito a preguntarse Una vez más Si Jesús es Realmente Su primer Y único amor Solo si es así Podemos y debemos Amar La verdad y la misericordia A toda persona Que encontremos En el camino Porque habremos aprendido De él Lo que es el amor Y cómo amar Sabremos amar Porque tendremos Su mismo corazón Esta actitud de amor A la verdad Y de práctica De la misericordia Ha sido siempre importante Lo es más En estos días De impertidumbre Y desasosiego Cuando encaramos Un futuro incierto Y nos fallan Todas las seguridades De las que nos agarramos Que faltarán De la práctica De la misericordia De la misericordia De la cercanía De saber escuchar De ser capaces De ayudar Precisamente En estas intertilumbres Que compartimos Con muchos de nuestros Contemporáneos Se levanta Nuestra esperanza Esperanza De la que Damos testimonio Porque es fruto De la fe En el Señor De la historia Que nos sigue repitiendo No tengan miedo Yo estoy con ustedes Jesús es el Señor Aquel En quien hemos puesto Nuestra confianza Y para quien Nada es imposible Esta es la esperanza Que no defrauda Y que le permitirá A la vida consagrada Y les permitirá A ustedes Escribir su historia En el futuro Al que debemos seguir mirando Conscientes de que Hacia él Es donde nos conduce El Espíritu Santo Para continuar haciendo Cosas grandes En nombre de Dios Con nosotros Seguidamente Después de las palabras Del vicario El vicario Interrogará A los profesos Sobre Sus intenciones Amén 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 Sólo los profesos Se ponen en pie Ariel José Enrique Quieren hacer La profesión Según las constituciones De los frailes predicadores Fray Juan Manuel, ¿quieres hacer la profesión solemne según las constituciones de la orden de los frailes predicadores? El Señor que comenzó en ustedes esta obra buena, el mismo la lleve a feliz término. Gracias al Señor, damos gracias, damos gracias al Señor, damos gracias, damos gracias al Señor. Puestos todos en pie, el vicario nos invita a la oración. Oramos, queridos hermanos, a Dios, Padre Todopoderoso, que derrame su bendición sobre estos hijos suyos, a quienes ha llamado al perfecto seguimiento de Cristo, para que infunda con clemencia la bendición de su gracia sobre ellos y les confirme piadosamente en sus santos propósitos. Todos los que van a profesar se postran, el resto de la asamblea permanecemos en pie. Amén. 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 Miguel y Fray José Enrique, su primera profesión por tres años. Fray Juan Manuel, su profesión solemne para toda la vida. El resto de la asamblea puede sentarse. Yo, Fray Ariel Herrera Borges, hago profesión y prometo obediencia a Dios y a la bienaventurada Virgen María y a Santo Domingo y a ti, Fray José Hernando Hernando, vicario del vicariato Pedro de Córdoba. En lugar de Frayera Altimoner, maestro de la orden de frailes predicadores y sus sucesores, según la regla de San Agustín y las constituciones de los frailes predicadores, que seré obediente a ti y a tus sucesores por tres años. Yo, Fray José Enrique Pacheco Vidal, hago profesión y prometo obediencia a Dios y a la bienaventurada Virgen María y a Santo Domingo. Y a ti, Fray José Hernando Hernando, vicario del vicariato Pedro de Córdoba, en lugar de Frayera Altimoner, maestro de la orden de frailes predicadores y sus sucesores, según la regla de San Agustín y las constituciones de los frailes predicadores, que seré obediente a ti y a tus sucesores por tres años. Yo, Fray Juan Manuel Febles Calderón, hago profesión y prometo obediencia a Dios y a la bienaventurada Virgen María y a Santo Domingo. Y a ti, Fray José Hernando Hernando, vicario del vicariato Pedro de Córdoba, en lugar de Frayera Altimoner, maestro de la orden de frailes de predicadores y sus sucesores, según la regla de San Agustín y las constituciones de los frailes predicadores, que seré obediente a ti y a tus sucesores hasta la muerte. Gracias. Emitida la profesión, el vicario recibe con un abrazo de paz a el profeso solemne y a los nuevos profesos. Este saludo expresa la obediencia y la comunión. El vicario dirige unas palabras de exhortación a Fray Juan Manuel Febles, profeso solemne. Querido Juan Manuel, por esta profesión solemne, te has entregado a Dios y a su voluntad. Y Dios, mediante el ministerio de la iglesia, te ha consagrado a sí mismo. El mismo Señor te haga paciente en la tribulación, firme en la fe, gozoso en la esperanza y activo en el amor, para que tu vida sea signo del reino de Dios y promuevas la salvación. En este momento se acercan los profesos simples. El vicario bendice el hábito y rocía con el agua bendita a los nuevos profesos. Señor Jesucristo, que quisiste revestirte de nuestra naturaleza humana, te pedimos abundancia y bendita benevolencia para que te dignes bendecir estos hábitos que nuestros santos padres establecieron para vestir como signo de inocencia y santidad, para que quien lo vista merezca revestirse de ti, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Los frayles estudiantes que presentan su renovación se acercan en este momento al vicario. Fray Diego Rojas Gualtero. Yo, fray Diego Alejandro Rojas, renuevo la profesión y prometo obediencia a Dios y a la bienaventurada Virgen María y a Santo Domingo. Y a ti, fray José Hernando Hernando, vicario del vicariato Pedro de Córdoba, en lugar de fray Gerard Timonero, maestro de la orden de frayles predicadores y sus sucesores, según la regla de San Agustín y las constituciones de los frayles predicadores, que seré obediente a ti y a tus sucesores por un año. Se acerca a renovar, fray Eleandro Pérez Acuña. Yo, fray Eleandro Emilio Pérez Acuña, renuevo la profesión y prometo obediencia a Dios y a la bienaventurada Virgen María y a Santo Domingo. Y a ti, fray José Hernando Hernando, vicario del vicariato Pedro de Córdoba, en lugar de fray Gerard Timonero, maestro de la orden de frayles predicadores y sus sucesores, según la regla de San Agustín y las constituciones de los frayles predicadores, que seré obediente a ti y a tus sucesores por un año. Se acerca a renovar, fray Cecilio Molina Ramos. Yo, fray Cecilio Molina Ramos, renuevo la profesión y prometo obediencia a Dios y a la bienaventurada Virgen María y a Santo Domingo y a ti, fray José Hernando Hernando, vicario del vicariato Pedro de Córdoba, en lugar de fray Gerard Timonero, maestro de la orden de frayles predicadores y sus sucesores, según la regla de San Agustín y las constituciones de los frayles predicadores, que seré obediente a ti y a tus sucesores por un año. Damos gracias a Dios por la profesión simple, la profesión solemne y la renovación de nuestros hermanos. Continuamos nuestra celebración con los ritos propios de la misa, con la proclamación del credo. ¿Creen ustedes en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del Cielo y de la Tierra? Sí. ¿Creen en Jesucristo, el Hijo de Dios, que nació de la Virgen, que murió, resucitó y ahora está sentado a la derecha del Padre? Sí. ¿Creen en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de los muertos y la vida eterna? Sí. Esta es nuestra fe. Esta es la fe de la Iglesia. Esta es la fe de la Iglesia. Continuamos con el ofertorio. Esta es la fe de la Iglesia. Amén. 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 Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. El cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan, dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. ¡Gracias! 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 Cuando la cena tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Francisco, sus Obispos Auxiliares, el Maestro de la Orden Fray Gerard, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de estos hermanos que hoy se consagran al servicio constante de tu Evangelio y concédeles que sean para siempre casa de oración y de alabanza tuya. Ten misericordia de todos nosotros y así como haría la Virgen, Madre de Dios, su Esposo San José, los Apóstoles, los Santos, Santo Domingo de Guzmán, Catalina de Siena, Tomás de Aquino, Martín de Porres, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con él y en él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor, toda gloria, por los siglos de los siglos. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado, digamos con fe y esperanza. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de todo mal, mientras esperamos, preparamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a los apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de la Iglesia, y conforme a tu palabra contédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Hacemos desde la distancia un gesto de paz. ¡Gracias! 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 del mundo, dichosos los invitados, las invitadas a la mesa del Señor. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden para la vida eterna. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarda. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarda. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarda. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarda. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarda. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarda. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarda. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarda. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarda. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarda. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarda. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarda. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarda. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarda. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarda. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarda. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarda. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarda. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarda. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarda. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarda. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarda. No. Los sacramentos que después nos guarda. Los sacramentos que hemos recibido, Señor, nos llenen de alegría. Por su eficacia estos siervos tuyos cumplan fielmente el compromiso religioso que acaban de contraer Y se dediquen a su servicio con entera libertad. Por Jesucristo nuestro Señor. ¿Puedes sentarse? ¿Puedes sentarse? ¿Puedes sentarse? Quiero comenzar esta solicitud expresando dos sentimientos, los cuales en estos últimos meses se han impregnado en mi ser. Actualmente, alegría y gratitud es lo que estoy viviendo. Alegría porque durante este tiempo he podido ir profundizando y avanzando en mi proceso vocacional. También porque voy cerrando etapas y preparándome para otras. Gratitud hacia la orden por el seguimiento y acompañamiento en cada una de mis etapas formativas. Gratitud hacia mis hermanos por el voto de confianza hacia mí en este proceso tan importante para un dominico. Hoy más que nunca esos sentimientos continúan aflorando en mi ser. Siguen brotando al ver la muestra de cariño sincero hacia mí de tantas personas, de cada uno de ustedes. Precisamente por estos sentimientos y afectos me siento eternamente agradecido. Con Dios, sin Él no podría estar en este lugar en el día de hoy. Gracias, Padre, porque has fijado tu mirada y no me has abandonado en mi camino, en mi proceso. Agradecer a mi familia sanguínea que me acompaña en la actividad y lo que están viendo la ceremonia en sus hogares. Pero sus mentes y corazones están simbólicamente conmigo. Están en este lugar. Dios me ha concedido la gracia de tener dos padres, el biológico y el adoptivo o de crianza. Agradezco a Dios por ellos, porque de ambos he aprendido la honradez, el cariño hacia lo demás, el cariño hacia lo demás, sin importar nacionalidad, ideología o creencia. Gracias, Papi Vicente Castro, Lely, por acogerme en la familia e inculcar en mí los valores que me han hecho persona de bien en la sociedad. Te quiero mucho. Gracias, Papi. Gracias, Juan Manuel Febles Osvaldo, porque la distancia no fue una excusa para velar por mi bienestar en cada una de mis etapas en la vida. Muchísimas gracias. Agradecer a mi madre, al igual que a mi abuelita María Morales, hoy difunta. Ellas son las mujeres de mi vida, literalmente. Las amo. Mami, gracias por estar siempre en mis triunfos y fracasos. Estoy eternamente agradecido con Dios por darme a Colasa Carderón Morales por madre. El trabajo duro, el cansancio, los disgustos o problemas no han sido excusa alguna para que mami cuidara de cada uno de nosotros, de mí y de mis hermanos. Te amo. Eres mi ejemplo en la vida. No puedo dejar de mencionar a mi querida abuela María Morales. Por ella estoy aquí. Diabuela, aprendí la sensibilidad hacia el indefenso. Aprendí que nadie se puede ir a la cama con el estómago vacío. Gracias, abuela, por tus múltiples enseñanzas para conmigo. A mis dos hermanos maternos, Juan Lesbín Castro y Juan Miguel Castro. Estoy orgulloso de ellos. Hay personas que admiran a cantantes u otras personalidades. Yo, en cambio, los admiro a ellos. Por sus logros y porque son jóvenes de bien. Gracias por estar siempre en mis quehaceres. Ambos han sido siempre mis inspiraciones de que tengo que dar lo mejor de mí. Muchísimas gracias. Perla, muchísimas gracias por estar presente con nosotros. Agradezco a mis otros hermanos que me acompañan desde sus hogares por las plataformas digitales. A la orden de predicadores y al vicariato Pedro de Córdoba por acogerme y acompañarme a encontrar mi felicidad en el carisma dominico. Gracias a Fray Otavio Sánchez por acompañarme como formador durante este proceso de formación. Gracias a las comunidades de nuestro vicariato, por las cuales he pasado en algún momento de mi vida. Al convento San Juan de Letrán, en La Habana. Y a la Casa Fray Bartolomé de las Casas, en Trinidad, Cuba. Gracias a la Casa Santa Rosa de Lima, Santiago. A la Casa de Formación San Jerónimo, en la cual empecé a dar mis primeros pasos en la vida religiosa. Gracias al convento de Santo Domingo, en el cual estamos ahora. Y también gracias a cada uno de mis hermanos. Al priori, Fray Pepe. A cada uno de mis compañeros estudiantes. Y a los demás frayles que viven en él. Muchísimas gracias por el acompañamiento y la organización de la actividad. Y gracias por estar en mi vida. Gracias a la comunidad de Radio Seibo, Miguel Ángel, Anselmo y Mar. Ella ha venido de misión al Seibo. Gracias Mar, por elegir nuestro pueblo querido. Agradezco infinitamente la acogida de los feligreses de las parroquias que tenemos. En las cuales he puesto en práctica la pastoral que me ha encomendado la comunidad. Santa Catalina de Siena, en la Isabelita. En ella, agradezco a las hermanas dominicas de Nuestra Señora del Rosario de Fátima. Agradezco al Padre Lucas. Muchísimas gracias por estar, Padre. Agradecer a la parroquia Santo Tomás. A la capilla San Jerónimo. A la parroquia San Pío X y San Martín de Porres, en Santiago. Parroquia San Juan Bautista y Parroquia Santa Cruz, en el Seibo. De igual modo, a la capilla Nuestra Señora del Rosario. Agradezco a las hermanas misioneras dominicas del Rosario. De forma especial, a las hermanas mayores que están en la residencia. Abrazos para todos, para todas. Las quiero mucho. Agradezco a las hermanas misioneras de la Asunción. Hermana Ana, muchísimas gracias por acompañarme. Uno a esta acción de gracias, el sentir de José Enrique Pacheco y Ariel Herrera. Cada uno, por caminos diversos, han llegado a la Casa del Noviciado en Sevilla. Allí han pasado un año y hoy hacen sus primeros votos en la orden. Damos gracias a Dios por ellos y en su nombre agradecemos a sus familias y amigos que le han acompañado durante este tiempo. Algunos presentes en esta celebración, así como a la comunidad donde se han formado, en especial a su maestro de novicios, Fray Oscar Jesús. Incluyo también a Cecilio, Eleandro y Diego, quienes hoy han realizado la renovación de su profesión. Para finalizar, agradecer a los jóvenes de la parroquia Santa Catalina que están ayudando en la actividad. Ahora no están en el templo porque están en el otro lado donde vamos a tener un compartir luego. También agradecer a Charito por la decoración y agradecer al coro. Un aplauso para ellos. Agradecer a Televida por transmitir en vivo la celebración. A Radio Seibo y a todo el equipo de la radio que siempre me han tendido una mano en las diferentes actividades. Gracias de corazón. En el Seibo agradecer a los canales de Leste, Canal 12, Santa Cruz TV, Canal 8. Gracias por unirse a la transmisión de la celebración. En nombre de todos nosotros, muchas gracias. Pedirles que sigan orando por nosotros y acompañándonos en este proceso de ser frayles predicadores de la gracia. Nos ponemos de pie para la bendición. Dios, inspirador y causa de los santos propósitos, les proteja constantemente. Amén. Dios, inspirador y causa de los santos propósitos, les proteja constantemente con su gracia para que vivan el don de su vocación con espíritu fiel. Amén. El mismo les haga testimonio y signo de su caridad divina en medio de nuestro pueblo. Amén. Amén. La gracia de su espíritu divino que les ha llamado, que les ha llenado de fecundidad en sus corazones para bien de la iglesia, de la orden y del pueblo santo de Dios estén con ustedes. Amén. Y a todos los que han participado de esta celebración, fieles, familiares, amigos, hermanos, todos, les bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y que esta bendición les acompañe siempre. Amén. 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 Amén.